La Comisión Municipal de Salud Alimentaria y Nutricional realiza reunión con representantes de instituciones que conforman dicha comisión. Se abordaron temas tales como las funciones y acciones que realizan las instituciones en cuanto al tema de desnutrición en el departamento. Norma Vega de Vázquez, monitora municipal de Cezán, en municipio de Totonicapa. Bien, es nuestra reunión ordinaria de la Comisión, donde se están tocando temas muy importantes relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, en Totonicapa, a la fecha, tiene 47 niños con desnutrición aguda, a quienes se les ha dado seguimiento en coordinación con salud, con MAGA. Se han visitado los hogares de los niños que están con desnutrición aguda, donde se les ha dado todas las intervenciones, como digamos el tratamiento de ATLU, que es el tratamiento terapeuta y colicto para utilizar. Asimismo, ha trabajado MAGA para poder llevarle pilones. Este mes tuvimos la oportunidad de tener un apoyo de pilones de una institución y se les llevó a los hogares, ¿verdad?, a las familias, para huertos familiares. Se han entregado semillas también y así hemos estado trabajando. Ahora, sobre la desnutrición crónica, les digo que Totonicapa tiene un 47.37% de desnutrición crónica. Y eso es a lo que le estamos apuntando ahorita, con el proyecto que estamos trabajando. Sí, ahorita tenemos aproximadamente unos 30 a 35 niños recuperados, pero se les tiene que dar seguimiento porque son niños de que fácilmente pueden volver a caer. Recordemos que con todo esto de la pandemia, la pandemia ha venido también a afectar, ¿verdad? No es únicamente por falta de alimentos, sino que esto es causal. Uy, podría decirle que uno de los factores es la mala alimentación, porque a veces hay disponibilidad de alimentos, pero las personas no tienen esos hábitos, ¿verdad? Entonces, ahora nos corresponde a las instituciones, llegar a las comunidades, darles un plan educacional para que haya un cambio de comportamiento. Vieran que eso era lo que yo les explicaba ahorita en la Comusán, que en 2020 tuvimos, eran 24 casos aproximadamente, ¿verdad? Que teníamos niños que traíamos del 2019 también, pero ahorita de verdad que se disparó todo esto de la... Pero nosotros hemos analizado esto que también vino a afectar por el mismo problema de COVID. Gracias. 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 Gracias.